¡Hola! Volvemos a los vídeos de mujeres inspiradoras, a las cápsulas de mujeres inspiradoras. Bueno, hoy os vengo a hablar de una de las grandes escritoras vietnamitas, Kim Thuy. ¿Por qué he elegido a esta mujer? Bueno, pues porque no solo es una escritora vietnamita a nivel internacional, sino porque ella habla mucho de lo que ha sido la emigración. Esta mujer nació en 1968, nació en la época en la que la guerra de Vietnam contra los americanos estaba en pleno apogeo, en donde también estaban los conflictos con Camboya, y una época en la que, como os podéis imaginar, muchos vietnamitas tenían que huir del país. De hecho, os voy a dar un dato muy curioso, y es que el medicamento más caro en aquella época en Vietnam eran casualmente las pastillas para no marearse. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos huían en barca, y entonces era la única solución que había para poder combatir esos largos trayectos que tenía la gente para escaparse del país. Ella tuvo que escaparse con su familia en patera, hablando claramente, acabaron en Malasia, los metieron en un campo de refugiados, y gracias a los idiomas que hablaba su padre, acabaron en Canadá, que de hecho es su país de adopción, y de hecho se la ha propuesto incluso como representante de Canadá a nivel internacional, lo cual es inaudito, porque os podéis imaginar que no es nada habitual que una persona que viene como inmigrante de un país se le proponga convertirse en embajadora del país. No suele ocurrir muchas veces. Bueno, ella, ¿por qué es conocida? Es conocida porque en sus libros habla mucho del papel de la mujer, de mujeres inmigrantes, de lo que supone el tener que escapar de un país para poder montar una nueva vida, y de hecho ha sido traducida a más de 20 idiomas. Es una mujer, yo creo que además, con la cabeza muy bien puesta, una mujer que también ha defendido mucho los derechos de las mujeres, y que por supuesto está muy orgullosa de poder vivir en Canadá, como ella dice, porque bueno, gracias a ellos ha podido tener un futuro. Esta mujer ha sido abogada, ha tenido un restaurante, o sea, ha hecho chiquicientas mil cosas hasta que acabó convirtiéndose en escritora, no por voluntad propia, sino porque uno de sus amigos decidió mandar uno de sus escritos, uno de sus libros a una editorial, y cuando leyeron todo el papel de la mujer, y todo el relato sobre la inmigración que hacía esta mujer, bueno, pues se convirtió en un bestseller básicamente. Por lo tanto, recomiendo que investiguéis un poquito más sobre Kim Thuy, una gran escritora vietnamita, vietnamita, ya os diría que vietnamita y canadiense, que por supuesto ha vuelto a su país, y afortunadamente ha encontrado un país muy distinto, obviamente, al que se encontró, un país que yo considero que es maravilloso, la verdad, porque Vietnam yo creo que tiene una cantidad de paisajes, de gentes y de cosas culturales que verdaderamente dejan sorprendido, y una mujer que ha dejado el resentimiento de lado, el resentimiento de cómo trataban a su familia, de cómo vivió toda esa, bueno, toda esa inmigración, ¿no?, y que al contrario, ha sabido ponerlo en las páginas, justamente como esperanza para todos aquellos que tienen que emigrar a otros países. Así que nada, os mando un fuerte abrazo, y os recomiendo que, bueno, averigüéis un poquito más sobre Kim Thuy, la escritora vietnamita. Hasta luego y que tengáis un buen día.